... Madre mía tío, mil suscriptores ya En este vídeo vamos a dejar un poquito al lado el tema científico y vamos a hablar un poco más de lo que está suponiendo para mí este canal La verdad es que está siendo una experiencia bastante enriquecedora en cuanto a autonomía, autorrealización y sobre todo para el desarrollo de la creatividad a la hora de hacer los vídeos, a la hora de pensar el contenido, buscar información, redactarla, hacerla Y es bastante gratificante cuando haces un vídeo, te lo curras, lo montas, haces la miniatura Cuidas cada uno de los detalles para que guste Y la verdad es que cada vídeo es como un hijo, ¿no? Como un hijo de tu canal O sea, siempre hay algunos vídeos a los que tienes más cariño que a otros Verdaderamente porque hay vídeos que te gusta más hacer y hay otros que te gustan menos A nivel de contenido, a nivel de ejecución Cómo te ves tú dentro del vídeo Cómo hablas, cómo transmites el mensaje Pero verdaderamente a todos los vídeos les tienes una pizca de cariño Que siempre está ahí, siempre está ahí en la lista de reproducción Cuando está el canal Cuando pasa el tiempo Ese vídeo sigue siendo ese vídeo que en ese momento era especial para ti Y eso es una experiencia que supongo Hablo desde mi punto de vista personal Pero supongo que todos los youtubers tenemos con los vídeos que realizamos La verdad que esto de la divulgación científica es bastante frustrante Por una parte porque no se valora lo suficiente como debería ser valorado Cuánta importancia que ello tiene Y por otra parte es súper enriquecedor Porque cuando divulgas ciencia Siempre te tienes que documentar Es decir, un divulgador no para de estudiar No para de leer cosas nuevas No solo divulga lo que ya sabe Sino que lee cosas nuevas Busca nueva información y aprende cosas Y el proceso de aprendizaje es precioso En mi opinión el aprendizaje es apasionante O sea, el hecho de aprender algo Y saber hacerlo es súper interesante Se dice que existen dos palabras en cuanto a esto de aprender Existe aprender, normal, como todos lo sabemos Y aprender con H Existen diferencias entre ellos O sea, aprender es cuando tú aprendes una cosa Y bueno, lo aprendes en el momento Pero se termina olvidando con el tiempo Y aprender con H Significa interiorizar un conocimiento Es decir, ese conocimiento adquirido lo interiorizas Por ejemplo, aprender sería el hecho de conducir Saber conducir Y de forma innata ya desarrollar esa capacidad para conducir Pero bueno, ya hablaremos de aprendizaje y memoria En algún vídeo del canal Que esto no es para biología Verdaderamente creo que los divulgadores científicos Tenemos un camino muy largo por recorrer Bastante arduo además Así que creo que debemos estar todos juntos Colaborar lo máximo que podamos Aprender unos de otros Y sobre todo transmitir el mensaje a la gente Cada vez de una mejor manera Cada vez de una mejor forma Para que haya más gente que se suba al carro Y la ciencia verdaderamente valore Lo que ello significa Lo que significa la ciencia La investigación Todo lo que cuesta La gente verdaderamente no tiene conciencia De todo el dinero que se tiene que invertir en investigación Y por eso van las cosas como van en este país Y nosotros tenemos la herramienta Para que eso empiece a cambiar Que la gente se conciencie De lo verdaderamente importante que es esto Así que bueno pues sin más dilación Quería terminar este especial mil suscriptores Con una serie de tomas falsas De todos los vídeos que he hecho Hasta ahora en el canal Y por último agradecer a toda esa gente Que me ha apoyado incondicionalmente Desde que empezó el canal A toda esa gente que me ha apoyado durante La gente que me ha ayudado En cuanto a recursos materiales En cuanto a montar por ejemplo La introducción Montar las canciones La gente que me ha traído ideas Noticias Cosas que bueno Que me podían servir para hacer un guión Y hacer un vídeo interesante O divertido Y por último agradecer a toda esa gente Que esté suscrita o no al canal Comenta, da like al vídeo Y apoya de una manera u otra Aunque parezca una tontería eso de los likes Es bastante gratificante Que tu vídeo tenga Tenga un reconocimiento Por así decirlo Que es simplemente un botón Parece muy Parece una tontería Pero es algo muy simple Y la verdad que nos llena mucho A la gente que hacemos vídeos Y en cuanto a lo de los comentarios Cada comentario que Que supone un apoyo Que te dice Lo que vale tu canal Lo importante que es para él Lo bonito que es lo que estás haciendo No sabéis cómo llena eso La verdad es impresionante Y nada Agradecerle a las personas Que están alrededor de mí Ahí dando Dando el callo Apoyándome con esto Y apostando por mí Y nada Pues sin más dilación Os dejo con las tomas falsas Para que os riáis un rato Espero que las disfrutéis Y os veo en el siguiente especial Hola Hola Que el shock acetaldeídico Es una Esto De una forma Creo que la educa Es una reacción del organismo Ante unas Estos síntomas Estos síntomas En primer lugar Por Hoy os presento Este programa A su vez Se subdivide En diferentes Este programa A la Alimentación Comercio Y cultura Las neuronas Son consideradas Las células Funciona Las neuronas Son consideradas Las células Funcionales Del sistema Las neuronas Las neuronas Comercio Y cultura Para que Para que Para que se Para poder Para poder Se Lleva En segundo lugar Tenemos Mordó Hum Hacía? Una ¿Se ¿Se Experimentación, para hacer un símil, podríamos considerar que el soma es la parte... Es una enfer... Dime tú, aquí estamos Estoy grabando, tío Grabando Hoy continuamos la serie de matrimonio neuronal con un tema que es un poco complicado de entender, pero sin embargo es fundamental Hoy os traigo un tema... Terma... Terma... Formar un VP Vale, joder En este... En el... Joder El otro día encontré este post de Facebook Que decía... Bueno, pues una cosa interesante... Bueno, pues el vídeo de hoy lo vamos a empezar con una cosa muy interesante que es... Ver la etimología de la palabra endocrino Endocrino... Pues si os interesa y os ha molado este vídeo... Pues animadme un poquito, ¿no? Darme unos likes, así... Bueno, hoy... Para erecciones... Para erecciones, ultrafiltraciones, etcétera... Para erecciones, ultrafiltraciones, etcétera... Este tipo de camuflaje, este tipo de estrategia... Es contraproducente con respecto a la... La verdad que... Para ser de... Estas... Debido a que... La crisis se basa en el camuflaje... Pa... Que... 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 De neuronas conectadas entre sí... Que chula esta posición, ¿eh? Voy a ponerme así, pa' cabrón... Hay investigaciones en las cuales se apropo... Fundamental... Para comprender cómo funciona el sistema nervioso... Bien, pasemos a hablar de la... 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 El abn está formado por nucleótidos... La timina con la timina... Y en segundo lugar Yo por la mañana cuando me desperté Vi que me pasaron una noche Las cuatro bases nitrogenadas que se encuentran Las cuatro bases nitrogenadas que se encuentran en el... Las cuatro bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN Las cuatro bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN Forman pares de base Para ello en este... Para la divulgación científica Las neuronas son... Las neuronas son considera... Joder, voy a borrar este puto vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!